Somos Sandra, estamos trabajando en Alpaz con plástico, con sacer de leche. Se cortan las tiras, después se unen como dos planchas y pasamos uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y después con esto hacemos vestidos y a todos nosotros nos gusta mucho. Buenos días, soy Nelly, estoy en el taller Alpaz y le doy las gracias a Jessica para poder seguir con este proyecto y soy feliz de hacerlo. Gracias. Hola, me llamo María Belén. Bueno, me gustó mucho este proyecto que trajo Jessica a Alpaz y bueno, aprendimos algo nuevo que no lo sabía cómo hacer pero lo pude aprender de a poco. Muchas gracias. Gracias.